El candidato a senador de la República por la coalición por Sinaloa al Frente, la cual fue conformada por los partidos Partido Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática, PRD, Movimiento Ciudadano, MC, y Partido Sinaloense, PAS, Aseguró que respetará el resultados de la elección del domingo primero de julio, en entrevista para este medio, consideró que, si bien para él tomar la decisión de buscar un cargo de elección popular no fue fácil, luego, De las derrotas que tuvo, no fue difícil que los ciudadanos se identificaran con él, puesto que ya conocían su imagen y trabajo. En este sentido, el realizar la campaña no fue tan complicado debido a que a través del partido sinaloense llevaron a cabo más de 60 programas de tipo social, lo cual fue un factor para que los ciudadanos identificaran la imagen del candidato sin problemas, que fue lo que más le pidió la gente. Las peticiones que más recibí por parte de los ciudadanos a lo largo de los 90 días que duró la campaña, una de las principales solicitudes fue la calidad en el servicio de agua potable, así como el alumbrado público, drenaje, sin embargo, No obstante, el estar en contacto con las demás personas abre la posibilidad de afrontar males, como la violencia, corrupción e impunidad, pero no sólo mediante las palabras, sino con hechos palpables en resultados, durante Su campaña tuvo la posibilidad de darse cuenta del hartazgo por el que atraviesa la ciudadanía, el cual depende de la localidad, además del rubro de la sociedad al que va dirigido. Un claro ejemplo fue que al inicio de su campaña el sector más vulnerable de la sociedad era el agrícola, prueba de ello, es que los productores tenían tomadas lacasetas por falta de A lo largo de los pagos cuáles fueron los trabajos que más realizó en su campaña. A lo largo de esta campaña tuvimos un acercamiento a los jóvenes quienes le realizaban preguntas. Dinámica que arrojó como resultado que estos se encuentran temeroso de egresar de su carrera profesional y no encontrar un trabajo. Para ello, la iniciativa de ley que se ha presentado tiene que ver con modificaciones en el código fiscal, el cual consta de otorgar estímulos fiscales para aquellas empresas que contraten a personas que tienen un contacto con el mundo laboral por primera vez que caracterizó a Cuen en este proceso electoral. El trabajo por la gente, porque muchos candidatos solo llegaban a los lugares y se tomaban la foto con los habitantes y la subían a redes sociales, bajo el argumento de que había trabajado por ellos. Con estas acciones la gente me tomó mucho cariño, usted espera unas elecciones limpias. En cuanto al tema de las votaciones, opino que la corrupción electoral está institucionalizada, a raíz de esto es que se niegan a modernizarse, con la adquisición de urnas electrónicas, ya que saben de antemano que es una manera de mantenerse en el poder, debido a que generalmente se da el contubernio. Incluso, aquel que le entre a la política aquí en México y piense que todo está limpio, creo que no se debe meter. Una opción para evitarlo es lograr que haya mucha participación ciudadana, que haya abundancia en votos y se eviten las trampas que siempre se hacen, como la compra del voto. En este caso, la trampa en las casillas ya está minimizado al contar un número importante de representantes de casillas, con el que no se podrá culpar a nadie de problemas en estas, lo que realmente preocupa es la violencia ante el desespero de tener que soltar el poder, pues este causa adicción y al dejarla puede causar el síndrome de abstinencia, lo que la convierte en peligrosa. Estos casos realmente los he visto, porque gente que estaba muy acostumbrada al poder y que, al ver otras opciones, hace de todo por recuperarlo. Asimismo, aseguró que después del primero de julio va a ser otro México, independientemente de resultado que se dé, por lo que va a estar en situaciones muy diferentes después de estos 90 días de campaña. ¿Usted está preparado para tener y no tener el poder? Desde luego que sí, ustedes recuerdan que no gané la gubernatura del estado de Sinaloa, y vieron algo de mi parte, nada. O sea, yo tengo bien puestos los pies sobre la tierra y no me mareo, porque yo ya llegué más arriba de lo que puedo llegar en este momento. A mí me ha ido muy bien en la vida, incluso en mis empresas de laboratorios químicos pueden pedir mis antecedentes. Cuando fui el químico de la construcción de la carretera Culiacán-Guamuchil y cuando trabajé por más de cinco años con estudios para los jornaleros agrícolas, y nunca tuvieron ningún problema conmigo. ¿Voto? ¿El debate están preparados para defender el voto? Sí lo estamos, definitivamente, porque nosotros sabemos que hoy va a estar muy lento el conteo y son situaciones que no nos gustan, pero ni modo, tenemos que acatarlas. Por ello sabemos que a medianoche, a lo sumo, lo que vamos a tener es el resultado del conteo rápido y nada más, pero lo que son los resultados preliminares, seguramente los vamos a tener hasta otro día, cerca de las 10 horas, no sabemos. Eso me preocupa un poco por aquello de que, la burra no era arisca, sino que la hicieron, lo digo porque hemos sentido que no han sido derechos, y ojalá que en esta ocasión los órganos electorales sean un ejemplo de civilidad, y es que muchos saben que el gobierno les hizo el favor para estar allí, pero se tienen que olvidar de ello, pues son autónomos y tienen que ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia. Yo espero que esto pase en esta elección, y no es que, me ponga el guarache antes de espinarme, ya cualquier cosa que pasa la voy a aceptar. Pese a ello, estamos buscando que, en la medida de lo posible, haya menos trampa, por ello es necesario que haya mucha participación ciudadana. En este bloque aprovecho para realizar un llamado a los jóvenes para que salgan a votar de manera masiva por el candidato de su preferencia, porque hay 26 millones de jóvenes, los cuales serán la diferencia del resultado en este proceso electoral y es necesario que no permitan que tomen decisiones por ellos. En la última contienda en la que participó externó que situaciones internas ocasionaron su derrota, para esta ocasión ya fueron subsanadas. Perfectamente, de hecho, dicen que el que no aprende en cabeza ajena, lo hará en la propia, y nosotros aprendimos en la propia, lo que nos ha llevado a pagar facturas sobre ello, pero también nos ha dejado un aprendizaje. Aunque debo de decirte que para la gubernatura del estado nosotros pensábamos que íbamos a tener el 90 o 100% de las actas para medianoche, pero a lo sumo tuvimos el 30%, nada más. Entonces, la realidad, ese error lo hemos subsanado, no solo porque en esta ocasión estamos cubiertos en las casillas, sino que nos reforzamos por movimiento ciudadano y el PAN, pero lógicamente necesitamos que nos lleguen los votos. La verdad es que aprendimos con la experiencia pasada y hoy estamos tratando de que el PAN crezca, ya que creo que para mí es la última oportunidad que se me presente, incluso buscaba darle oportunidad a otras personas para estos espacios, pero en las mediciones que se realizaron se... Llegó a la conclusión de que yo jalaba este proyecto hacia arriba y decidir ir por el Senado, lo que me convertirá en una candidato nato para contender como gobernador del estado, por lo menos esos son los objetivos que tengo y si no, pues no hay nada. En los estudios realizados ¿cuál es la radiografía que tiene? Desde un principio me tocó ser primero en la encuestas pero no es obra de la casualidad porque a mí ya me conocía la gente y el resto llegaron para que los conocieran, incluso hay personas que compitieron en Culiatán, pero en el resto de los municipios no los conocían y me he mantenido, aunque debo reconocer que ganar no es fácil, porque la diferencia con el segundo lugar es de 5 o 6 puntos, lo cual no es suficiente. Es suficiente para ganar, que a veces varía entre morena y PRI. A que yo quede en primer lugar me puedo ir hasta el cuarto, ya que todos tenemos diferentes cualidades. En este sentido, no nos sentimos seguros ni creemos que tenemos que echar las campanas al vuelo e irnos a dormir, ya que te puedes ir hasta abajo en cualquier momento, entonces nosotros tenemos que prepararnos en estos tres días de veda y que la estructura de la coalición se afine más y salir el domingo con todo a defender la elección. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación que hace a la ciudadanía? Yo lo que le quiero decir a la gente es que salga a votar independiente de su preferencia, ya que es importante hacer valer su decisión, en esta nota, entrevista con Ojeda Senador Paz.